...de las jornadas cívicas más importantes para nuestro país en las últimas dos décadas. Las elecciones federales del primero de julio, donde se renovará la presidencia de la República, las cámaras de senadores, de diputados federales, nueve gobernaturas, comisos municipales y de congresos locales. Han transcurrido ya más de 70 días de campaña, se han transmitido más de 10 millones de spots de los candidatos y al finalizar estas elecciones históricas se habrán erogado más de 28 mil millones de pesos. Estas cifras ponen de manifiesto que se han creado las condiciones necesarias para que los partidos y sus candidatos den a conocer sus propuestas para convencer a cerca de 88 millones de mexicanos y tener una jornada y una participación histórica. Estas cifras ponen de manifiesto que se han creado las condiciones necesarias. En la recta final del actual proceso electoral es importante que partidos y candidatos hagan su mejor esfuerzo por formular propuestas viables, medibles, alcanzables, que mantengan una tónica de propuestas y evitar la confrontación y las campañas negras con el propósito de descalificar a sus oponentes. Dentro de las razones principales que la sociedad está demandando a los candidatos es conducirse con la verdad y con transparencia. Establecer compromisos concretos para el combate a la corrupción e impunidad que corroe las estructuras e instituciones. En diversas ocasiones hemos insistido en que la falta de integridad constituye uno de los problemas más graves de nuestro país y estamos convencidos de que el antídoto para contrarrestarla es la transparencia y la rendición de cuentas. Este día, de nueva cuenta Coparmex y las organizaciones sociales e instituciones que formamos el movimiento por el Durango que merecemos, hacemos un llamado a los candidatos que no acaban de aparecer en el portal de la declaración 3 de 3 a convertirse en candidatos transparentes. Hasta la mañana de este lunes, en la plataforma digital únicamente aparecen los datos de cuatro candidatas y candidatos al Senado, tres candidatos y candidatos a diputados federales y tres candidatas o candidatos a diputados locales. De acuerdo a lo programado, este miércoles 13 de junio del año en curso, tenemos contemplada la celebración de un encuentro con candidatos transparentes al Senado en la ciudad de Gómez Palacio, pero el boleto de participación seguirá siendo la presencia en la plataforma 3 de 3. Sirva esta rueda de prensa para hacer un llamado a quienes aún no aparecen a que muestren su voluntad de transparentarse y subsane las deficiencias que les marcan en el sistema. Se valora el esfuerzo que están haciendo los siguientes candidatos y candidatas para aparecer en la plataforma 3 de 3 y se les insta a cubrir las observaciones en las próximas horas, como son el doctor José Ramón Enrique Serrera y Patricia Flores Elizondo, Margarita Valdés, Raúl Martínez Muñoz y Lupita Sotonaba, así como Nieves García Caro. Para Durango es fundamental tener la confianza de que los candidatos que aspiran a representarnos en el Senado cuenten con la certificación de candidatos transparentes, dejando en claro sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Representantes de empresas que generan más de 25 mil empleos en esta entidad, aglutinados en Coparmex, amén de cientos de ciudadanos aglutinados en las organizaciones sociales del movimiento por el Durango que merecemos, estamos interesados en escuchar y analizar las propuestas de los candidatos a senadores. Quien aspire a representar a los duranguenses tiene que apreciarse y demostrar con hechos su compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. La sociedad ya no está dispuesta a presenciar campañas y a otorgar el voto a quienes realizan compromisos huecos y propuestas fáciles. La certificación de candidato transparente de ninguna manera es un cheque en blanco, ni mucho menos una figura propagandística para denostarse entre candidatos. Es un sello de confianza que tendrá que ser ratificado por quienes resulten ganadores en las elecciones del primer domingo de julio en los hechos. Anunciamos que este movimiento, en su oportunidad, dará puntual seguimiento a las declaraciones 3 de 3, pero además estará al pendiente de que lo prometido en campaña se lleve a la práctica. La sociedad ya no puede darse el lujo de tener políticos y representantes populares que evadan la rendición de cuentas una vez que lleguen al cargo. Si queremos un mejor Durango, necesitamos ser mejor sociedad, pero también demandaremos congruencia, responsabilidad y cumplimiento de la palabra empeñada en la campaña. Desde ahora adelantamos, el presente ejercicio no terminará con el encuentro de candidatos a senadores, ni con la emisión del voto este próximo primero de julio. Pondremos en marcha mecanismos ciudadanos de rendición de cuentas, como también lo haremos en una práctica permanente. Con respeto y firmeza, exhibiremos a quienes no cumplan y caigan en la opacidad en el desempeño de sus funciones, pero también haremos un reconocimiento a quienes sí lo cumplan. Durango merece candidatos transparentes y representantes populares que cumplan su palabra y comprometidos con el combate a la corrupción y a la impunidad.